Es para contar la historia de Silvi, que ella estaba queriendo contar su experiencia, que mejor que sea de una hora y no de media, porque de verdad tiene muchísimo jugo. Bueno, hola, ¿qué tal, Sabri? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, me encanta, me encanta hablar con vos. Como yo te dije cuando te mandé el audio, sos parte de que yo esté aquí. Qué bueno. Sí, de cuando tenías el pelo largo y vivías en el otro departamento de los primeros que te empezamos a seguir y me animé por vos, porque yo tenía muchas dudas, no, 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 no quería. Pero, como te dije otra vez, sos parte de nuestra familia y muy, muy contenta, muy contenta. Sí, 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 sí. Gracias. O sea, contales a todos, porque yo ya conozco un poquitito, un súper resumen que me has hecho, pero de varios audios, o sea, se imaginan que Silvi tiene, hablábamos más que una Biblia para escribir, así que... Sí, sí. Un montón de cosas. Pero resumamos. ¿En qué año te viniste y a dónde? Bueno, nosotros en el 2001, antes del corralito, estábamos trabajando con mi esposo, recién casados, pero siempre nos gustó viajar, siempre, siempre, y teníamos ganas de hacer un cambio. Nuestros trabajos estaban bien, pero eran trabajos normales. Y nada, ahí empezamos a pensar a dónde irnos y pensábamos irnos al sud de Argentina. Y después, qué sé yo, por cosas de la vida dijimos a España, bueno, pues a España. Y preparamos todo, empezamos a investigar todo, preparamos todo. Yo tenía una suerte que era que mi mamá ya tenía el pasaporte italiano. Entonces, el trámite de hacer la ciudadanía italiana mía fue muy rápido. Fue corto. ¿Y lo hiciste por consulado? Sí, en el consulado de Córdoba. En el consulado italiano de Córdoba. O sea, no fue una cosa sumamente sencilla, pero dentro de todo... Mi mamá había hecho el de buscar las partidas de nacimiento de su padre. Sobre todo eso yo lo había hecho a mi mamá. Entonces yo solamente fui a dosar mi partida de nacimiento, de casamiento y nada más. No se llevó tiempo, pero dentro de los que son otros casos era sencillo. Y bueno, y nos vinimos a España. Como te dije, un poco la aventura, Sabri. Y en esa época no había WhatsApp, Instagram, Facebook. Entonces era averiguarlo todo. Que de hecho yo le decía a Claudia, mi esposa, que conocimos nosotros. ¿Cómo nos vinimos sin redes sociales? Y nada, y era todo a prueba y error. Era otro tipo de inmigración, digamos. Porque era todo a prueba y error. Y lo bueno de aquel momento es que tenías que ir a la fuente. Porque si alguien te decía, es la policía de extranjería. Tenías que ir a la policía de extranjería. Y entonces, o sea, todas las averiguaciones nuestras fueron directamente en la fuente. Y ahora que hay tanta, tanta, tanta información, tanta, tanto por todos lados. También eso creo que en una parte puede confundir un poco. Porque uno se empieza a escuchar, 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 y te aturde tanta, tanta información. Pero bueno, nos vinimos. Nos vinimos para España. Mi esposo con una mochila de chico de escuela. Era una cosita así. Que como te dije, le puso dos calzoncillos, dos pares de Mary, un pantalón, una camisa y fuera, ¿eh? Y yo no me traje una mochila grande, pero una mochila. Y nos vinimos para España. Empezamos en el norte de España porque mi esposa tenía un primo. Bueno, tiene un primo. Después nos fuimos para el sur porque había otro contacto. En el norte era un poco más estricto. Mi esposo se venía como argentino. Y encontrar trabajo como argentino no era fácil. Nos fuimos al sur de España. Y bueno, y ahí empezamos a hacer nuestras vidas en España. Y después nacieron mis dos nenes aquí en España. ¿Te hago un resumen rápido? Vos me preguntan lo que quieras. Dale, dale. Hacemos un resumen para que la gente sepa. Porque la historia es larguísima. Sí, sí. Tenemos dos nenes. Bueno, ahora tienes Julieta 18, Matías 13. Y ya cuando quedé embarazada de Matías, ya hacía unos años, muchos años que estábamos. Matías nació en el 2008. Y nos vinimos en el 2001. Y dijimos, ya está. Ya tuvimos nuestra experiencia de vivir aquí en Europa. Y ya teníamos ganas de que nuestros hijos vivan la familia. Porque nosotros estábamos solos acá los dos. Claro. Y teníamos un poco de culpabilidad. Y sentíamos que le estábamos quitando a nuestros hijos, sus tíos, sus abuelos, sus primos, sus navidades llenas de gente, los cumpleaños. Y nosotros somos siempre cuatro. Navidad, cuatro. Año nuevo, cuatro. Cumpleaños, cuatro. Siempre somos cuatro. Cuando hay un festejo, somos cuatro. Y cuando hay una tristeza, somos cuatro. Yo me encargo de ser... Es al revés de las familias que están emigrando ahora, quizás. Que uno ya emigra con los hijos y ya vivió eso de la familia. Y está como consapevole. O sea, sabe que es una parte de lo que se vive. Y ustedes, al tener hijos, no habían vivido esa parte. Claro, porque mi nena, los dos nacieron en España. Cuando nacieron, mi mamá se vino para los dos partos. Pero no estaba mi hermana para que yo le... O mi cuñada. No, no, no. No tenía nadie para mostrarle a mi bebé. No, no, no. Entonces, nada. Dijimos nada. Ya habíamos probado la estabilidad económica. Habíamos probado, viajado mucho. Ya llegó un punto que dijimos, no. Necesitamos la familia. Queremos la familia. Queremos volver a Argentina. Y nos vemos otra vez en Argentina. En el 2009, en enero, por ahí me fui yo. Claudio se fue unos meses después. Con los dos bebés nos fuimos para allá. Y, bueno, mira, te digo que fue más brusco el cambio de España-Argentina que de Argentina-España, ¿sí? Y de pronto... Porque también fueron dos momentos de Argentina bastante distintos. De antes de 2001 a 2009. Una pandemia totalmente distinta. Sí, y nosotros, sí, uno cambia mucho. Y como uno cambia paulatinamente, uno no se da cuenta si puede cambiar mucho o puede cambiar poco. Pero sí, de pronto cuando llegamos ahí, te digo, Sabri, que no nos hallábamos, no nos encontrábamos. Era... No sé, no nos ubicábamos, no encontramos nuestro lugar. Las cosas salían todas mal. Todas mal. No había una que nos salga bien. Y, bueno, mi esposa a los 15 días me decía, Silvina, nos volvemos a España. Y yo le dije, vos estás loco. Pero estás chifrado. Yo no me vuelvo más. Y yo ya me quedo acá. Ya volví. Volvimos con los chicos y me quedo acá. Y la luchamos, te digo. Y no, no, pero es que Sabri nos pasó de todo. Con decirte que lo último que fue, cuando yo decidí volver, nos compramos un coche en Argentina. Y estábamos nosotros, como no nos salía nada bien, no nos encontrábamos, lo que hacemos siempre con Claudio, un viaje. Nosotros hacemos un viajecito y es como organizamos la cabeza, ¿no? Entre la ruta, entre el destino, organizamos la cabeza. Entonces nos fuimos por todo el sur de Argentina. Fuimos a la casa de unos amigos que viven en Puerto Madri, que los llamamos. Conversamos con ellos y un poco de hablar con amigos, de decir, ¿qué nos está pasando? Fue un momento muy duro. Volvimos después a donde estábamos, en Córdoba. Fuimos a un Carrefour a comprar comida. Y cuando salimos del Carrefour nos habían robado el auto. Bueno. Entonces nos llamamos a la policía, hicimos la denuncia, qué sé yo. Y entonces la policía nos llevó a los cuatro, en el patrullero, a la comisaría a hacer la denuncia. Y en el momento que íbamos adentro del patrullero, yo lo miré a mi esposo y le dije, ok, ganaste, nos volvemos a España y nos volvimos a España. Le paramos otra cosa. Detonando. Aparte que también pasaba una cosa. En Argentina nosotros no trabajábamos y todos los ahorros, estuvimos casi un año, Sabri, se nos estaban yendo todos los ahorros. Y eso era muy duro porque, lo que me decía mi esposo, me decía, Silvina, si no nos volvemos ahora, no nos volvemos más. Porque ahora somos cuatro. ¿Cómo juntamos el dinero para cuatro? Y entonces ya eso derecho que nos roben el auto dijimos, yo le dije, ok, nos volvemos a España. Preparamos todo otra vez, todo otra vez, y todo otra vez para España. ¿Y cómo fue eso que vos fuiste a buscar a Argentina, la familia? Sí. ¿Cómo fue después para dejar eso? ¿O no te costó tanto? ¿O pensaste que ibas a hacer un momento? No, sinceramente no. No, 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 no. No, ya, no, no, no me costó ahí porque estaba todo lo de nuestro alrededor, estaba tan mal, de verdad que no acertábamos una, Sabri. Entonces estaba todo tan mal que yo ya ni miré, ni miré por, ni miré por los abuelos, por los tíos, por los primos, miramos por nosotros. Te digo que en algún punto sí nos dio también un poquito de, como de miedo, por la incertidumbre, porque decir, si no, no le estoy pegando a una. Ahora, y dentro de tres años, o dentro de cinco años, o sea, voy a tener la familia, pero con la familia no se come, con la familia. Entonces fue otra vez decir, no, volvemos, pero volvimos con la cabeza distinta. Porque ya una vez que volvimos, los primeros años nosotros vivíamos acá siempre pensando allá. Yo hablaba por teléfono con mi hermana tres veces por semana. Y con mi mamá, o sea, tenía una relación como si estuviésemos en Argentina. No nos habíamos despegado. Claro. Ahora, una vez que retomamos, volvimos la segunda vez, entonces ahí sí dijimos, bueno, nos volvemos, pero ya tenemos que cambiar el chip. Y ya decir, si nos volvemos, ya está. Ya ahí nos quedamos. Y bueno, y la familia va a seguir siendo por videollamada, y los tíos y los primos y todo, pues por videollamada. Así que bueno, volvimos a España. Nos volvimos esta vez al norte, que era un lugar donde todavía no habíamos vivido, que nos gustaba mucho. Y fue durísimo, fue durísimo, Sabri. Porque los ahorros eran, sí, súper pocos. Después de un año sin trabajar, muy poco. Bueno, tuvimos una suerte que fue, nosotros decimos con Claudia, no tenemos un ángel que nos cuida. Nosotros tenemos una docena de ángeles que nos cuidan, la verdad, ¿eh? Bueno, y también los golpes de suerte que hemos tenido son infinitos. Que también te lo comenté en los audios. Bueno. Yo creo que cuando uno sale también de donde está, busca a los desconocidos, se abre al mundo, te empiezan a pasar estas cosas, estas señales, estas cosas que te pasan increíbles. Y cuando nosotros, sí, exactamente, Sabri. Es que, yo digo, si me pongo a explicar las cosas buenas que nos han pasado, que vos decís, ¿cómo? ¿De dónde salió? Pero yo creo que es el hecho también de estar abierto a verlo y a recibirlo. Y nosotros ya vivimos abiertos, o sea, intentamos estar siempre abiertos a todo. Y de esa manera se puede ver más y disfrutar y aceptar los golpes de suerte. Sobre todo, aceptarlos. Bueno, uno de esos fue que cuando nosotros nos fuimos a Argentina, teníamos el coche en España y había que venderlo. Y mi esposo se demoró en la venta, al final lo puso a la venta dos meses antes que nos fuéramos y el coche no se vendió. En su momento yo estaba enojadísima con mi esposo porque no había vendido el coche, pero estaba furiosa con él. Después se lo dejó a un amigo para que lo venda. Digo, bueno, mira, vende él y cuando lo vende nos manda el dinero. Resulta que, claro, cuando decidimos volver, lo llamamos y veniste el coche, sí, pues no lo vendrás. Al menos cuando volvimos teníamos el coche. ¡Claro! ¡Qué bueno! Ya, en cuanto, bueno. Entonces, y ahí me decía Claudia, ¿ves? ¿Ves? Que no había que venderlo. Obviamente, me imagino que se habrá sentido. Y vos, no, fue maravilloso. Y vos sabés que tener un coche acá es indispensable. Sí. Es que no se puede estar sin coche. Entonces, bueno, nos volvimos para... Eso también, ¿no? Que, bueno, que es accesible, pero es un gasto. Sí, es un gasto, pero es un gasto que cuando estás trabajando se puede asumir. Claro, por eso. Pero para el que viene sin dinero quizás es algo que le cuesta al principio. Sí. Sí, y te digo que es mucho más barato tener el auto en España que acá en Italia, ¿eh? Pero vamos, incomparable, ¿eh? Muchísimo más barato todo en España. Sobre todo los seguros, ¿no? Bueno, los seguros. Yo tenía un seguro. Está bien que lo llevaba muchos años con el seguro. Por ejemplo, te cuento este dato para la gente que le interese. Y yo pagaba por un año de seguro 160 euros. Y tenía para terceros con plus de luna, robo, incendio, cosas de la naturaleza. No me acuerdo. Tenía el básico plus. Y pagaba 160 euros, Sabri. O sea, es una ganga, ¿me entendés? Tal cual. Bueno. No te digo que todo el mundo lo vaya a pagar porque yo llevaba con esa compañía como 10 años y... O más, sí. Bueno, desde que tengo el coche. Y nunca di problema, nunca choqué, nunca... ¿Me entendés? Entonces, claro... Bueno, que acá en Italia no. Y acá en Italia pagamos... Claro, nosotros tenemos amigos en España y, bueno, pagan, sí, alrededor de 200, 250 el seguro. Cuando acá en Italia pagás, no sé, mil euros, 1.400. Sí, 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 mucho, 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 mucho más. Me traen el mate. Bueno. Gracias, Cielito. Después, cuando vinimos a España, fue duro al principio porque te digo que los ahorros eran muy justos. Teníamos que alquilar. Para alquilar necesitás tres meses. Entonces, y nosotros, bueno, pues, encontramos, encontramos para alquilar. Muchísima suerte tuvimos también, pudimos alquilar. Y empezamos otra vez de cero, pero de cero, sub cero, bajo cero. Y, pero siempre con la seguridad de que todo va a ir a mejor. Ese es un beneficio que hay acá, vivir en Italia o en España. Y vos decís, hoy, hoy estoy muerta, pero el mes que viene estoy allá arriba. Porque en el momento que empieza a trabajar uno, ya se solucionó el problema. Si trabajan los dos, ni te cuento. Si trabajan los dos, ya empezás de las vacaciones a los tres meses. Sí, sí, total. Entonces, claro, o sea, entonces cuando dice, uy, estoy mal aquí, no es lo mismo que decir, uy, estoy mal en Argentina. No, 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 para nada. No, 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 no. Es uno de los grandes beneficios que yo veo el estar acá, aunque lo económico no sea todo. Pero es un beneficio infinito, inmenso para mí. Bueno, y después estuvimos en España. Es como que nos han enseñado que lo económico no es todo. Pero después vos, cuando vivís bien, valorás. O sea, hace, hace la diferencia. Sí, vos sabés que, mira, el, lo económico no es todo, es verdad. Pero, por ejemplo, a mí no me interesa tener el, el BM de último, o el Mercedes, el coche de Mercedes último que salió. No, yo no, no voy por ahí. No, no es esa mi idea. Me voy a gastar mil euros en una cartera. No, no es lo que a mí me interesa. Claro, es estabilidad económica, poder proyectar eso. Exactamente, pero decís, hubo un inconveniente, hubo un problema. Ah, bueno, pues, ¿con qué se soluciona? Con dinero. Ah, bueno, pues se paga y ya está. O de pronto decir, sobre todo con mi hija, que me dice, ma, en la escuela están haciendo, preparando el viaje a Inglaterra. Ok, te vas a Inglaterra. Ma, tengo, o sea, en la escuela me han dado una beca para ir a Francia. Ok, tengo que pagar algo, lo pago. Es esa tranquilidad de decir, a mi hija le puedo dar, brindar eso. Eso para mí es. Sí, sí, yo es también lo que valoro yo. Sí, porque es esas mínimas cosas. Nadie quiere tener las carteras de Luis Betón. No hablamos de eso, sino de poder darle a los hijos lo que desean. Sí, o sea, no es que te estás privando de cosas constantemente. Yo esa soltura de decir, bueno, está bien, tampoco le vas a, no es darle todo lo que quiere. No, es, se trata de otra cosa, de no privarlos de cosas básicas. Sí. Y tener esa soltura de poder decir, bueno, lo necesito, listo, se compra, listo. Necesitamos un tele, no tenemos tele, querés comprarte un tele, te lo compras, listo. No es que tenés que andar fijándote los gastos del mes para, sí, esas cosas, esa tranquilidad. Ah, si la factura de la luz llegó el doble porque te excedí, che, bajemos la factura de la luz, pero bueno, vas y la pagás. Bueno, pues el mes que viene intentemos. Mira, una vez mi nena estaba en sexto grado, creo que era, y tenían una salida con la escuela a dar una vuelta en bicicleta. Mi nena no tenía bicicleta. Ah, esperá que voy al Carrefour, te compré una bicicleta y se la traje. Y fue. Y después creo que nunca más uso la bicicleta. Pero decir, bueno, no la tengo que privar de hacer la vida que aquí se considera normal. Tal cual. Para mí es una alegría poder darle eso. Y abrirle también la mente a ellas y la cabeza a ellas. Yo siempre le digo, el mundo es chico. El mundo es chico, el mundo es nuestro. Bueno, siguiendo con la historia, después estábamos viviendo en el norte de España. A mi esposo le salió una posibilidad de asociarse con una persona que conoció para ir a abrir algo juntos, de tener un emprendimiento juntos en Tenerife. Y yo ahí dije, no, yo a la isla no me voy, no quiero, no, 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 no. Pero me estaban convenciendo. Entonces después nos fuimos a Tenerife. Y en Tenerife estuvimos ahí también viviendo unos cinco años. Pero yo no sé cuánto fue. Y bueno, nosotros en España tenemos siempre muy agradecidos. Todo muy lindo. Es recomendable. O sea, está todo bien. Pero no era nuestro lugar. No era un lugar donde nosotros digamos, pues, este es nuestro mundo. No. Nunca lo sentimos en España. Nunca nos sentimos españoles y nunca nos interesó sentirnos españoles. Pero eso es una cuestión personal de cada uno. ¿Viste? Sabes que muchos preguntan qué es mejor, Italia o España. No hay uno mejor. Es lo que uno busca. Es donde uno se sienta mejor, donde uno esté mejor. No se puede decir cuál es mejor. Sí, yo digo que cada uno, siempre digo que cada uno tiene su lugar en el mundo. Y tiene que encontrarlo. Porque si no te sentís bien en un lugar, seguro hay un lugar para vos en el que te vas a sentir bien. Pero tenés que encontrarlo. No es todo igual para todos. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros cuando nos veníamos de vacaciones a Italia nos pasaba algo muy raro. Que cuando nos íbamos, nos íbamos tristes. Y nos íbamos con ganas de llorar. Siempre como... Íbamos con Claire y les digo, ay, gordo, me siento triste de salir de Italia. Y él me decía, ni también. Y cada vez que veníamos, nos pasaba lo mismo. Y mi esposa estaba con que Italia, Italia, Italia. Y yo, no, no, no. Porque a mí me da miedo el idioma. Porque yo para los idiomas, ¿sabes? Y soy un nabo total. Y me decían, no, 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 no. Y aparte que tenemos a Matías, mi nene de 13 años, que tiene Asperger. Y yo, no lo puedo llevar a Matías a otro país con otro idioma. No. Digo, no, 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 no. Bueno, era que no. Pero entonces... ¿Cómo estaban con ese tema en España? ¿Bien contenidos? ¿La escuela y todo estaba bien? Sin conocer Italia. Porque ya sé la parte de Italia. Después la vamos a ver. Pero sin conocer Italia. ¿Vos pensabas que estaba bien él? ¿O era algo que también te resonaba de que no era ahí el lugar? Sí, no. Mati nunca estuvo bien en las escuelas. Es diferente. Yo te digo que para mí la escuela de Italia, tuvieron un año de escuela los chicos. En el caso nuestro, con nuestro hijo, la diferencia es abismal. ¿Qué? Italia fue extraordinario el año que tuvo Sabri. Extraordinario. Nunca tuvo un año así en España. Nosotros a Mati lo tuvimos que cambiar de escuela. Lo cambiamos como seis veces creo que fueron. Primero porque no tenían el diagnóstico, entonces no sabíamos qué era. Segundo que hay una cosa que sucede, como también sucede en Argentina, que si bien nuestros niños tienen todo el derecho de estar en una escuela pública, los profesores no están capacitados para atender a nuestros niños. No son psicólogos, son profesores, son maestros. Entonces yo entiendo también a las maestras. Ellas estuvieron para ser maestras, no para atender a un niño con Asperger. Pero también es mi derecho y el derecho de mi hijo que vaya a la escuela, porque no hay escuelas especiales para niños con Asperger. Entonces es un punto muy conflictivo y depende siempre de la buena voluntad de la maestra. Cuando te toca una maestra que puede, que tiene ganas de escuchar o de interactuar con nosotros y de comprender una situación, se hacía un poco un año un poco más tranquilo y cuando te tocaba la maestra que era un dinosaurio, que no le importaba nada, era un año caótico y horroroso. Con Mati nosotros teníamos el problema, Mati no estaba bien, pero también yo pensaba, si nos venimos a Italia va a ser peor, por lo que te dije antes, por el idioma. Porque cómo lo pongo a Mati en una escuela solo, nuevo, al final, mi esposa y mi nena se pusieron de acuerdo para convencerme a mí. Siempre son las que tienen que convencer. ¿Sabes qué pasa, Sally? Que en mi casa es así. Claudio se ocupa siempre de trabajar afuera. Vos tenés dos chicos acá, vos ahora estás trabajando con este emprendimiento tuyo y es extraordinario, pero si vos tenés que irte a trabajar ocho horas afuera de tu casa, con una hora de viaje para ir a una hora de paraje de bebé, ¿qué haces con tus hijos? No, no, no se puede. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Bueno. Entonces, sí, sí he trabajado yo, pero también he intentado hacer trabajos en los horarios escolares de los chicos, buscar la manera de estar, y más con Matías, yo tenía que estar. Bueno, entonces, Claudio trabaja para afuera, se pasa trabajando, y yo trabajo adentro de casa. Pero trabajar adentro de casa significa que todo el cambio lo hago yo. O sea, ellos deciden, pero el cambio lo hago yo. Entonces, entonces yo estaba que... No, no, no. Te toca hacer el sostén de todo. Claro, después, después yo los pongo al espalde, y te, o sea, ellos, ellos, empiezan a pensar y dicen, qué hermoso estoy, pero soy yo la que va a la comuna, la que va a la policía, la que va a extranjería, la que va al consulado, y así todo. Y en otro idioma. Bueno, la cuestión que al final, Claudio te vio a vos, y entonces me dijo, seguíla, Sabia, seguíla, esta chica, esta chica, y cuando yo te veo a vos, me sentí tan identificada en tantas cosas, Sabia, en tu manera de vivir la vida, aunque tenemos una diferencia de edad muy grande, pero tu manera de vivir la vida era muy similar a la mía. Y entonces, entre vos, y entre mi esposo, y entre mi hija, dije, ok, nos vamos a Italia, y preparamos el viaje a Italia. Entonces, nada, cargamos las valijas, pusimos todo en los coches, y nos vinimos hasta con el perro. O sea, somos los cuatro y el perro. Vinieron de Tenerife a Italia, directamente a Italia. Hicimos primero el viaje en barco, después cruzamos, bueno, desde Huelva, cruzamos toda España, toda Francia, hasta que llegamos aquí, donde estamos ahora. Y estamos muy, muy contentos, Sabia, y muy, nos gusta mucho, estamos, estamos encantados viviendo acá, la verdad. ¿En qué parte de Italia están? En, cerquita de Pavia, Estradela, se llama el lugar, y está a 20 kilómetros de Pavia, a 60 kilómetros de Milán, en el norte. ¿Y les gusta la ciudad, para vivir con los chicos? No, la ciudad es horrible, es chiquitita, es fea, fea, fea. Pero, todos los alrededores son divinos. Ah, viajan entonces. Sí, sí, nosotros abrimos, pero nosotros viajamos todos los días. Suponte, Claudia entra a trabajar a las 2 de la tarde, dejamos los chicos en la escuela a las 8, suscargamos el mate, y nos vamos a conocer un pueblito que está a 10 minutos. Caminamos, tomamos mate, charlamos, sacamos fotos, volvimos a casa, preparo la comida, Claudia se va a trabajar, vienen los chicos, y yo creo que es una manera de seguir haciendo todos los días lo que a nosotros nos gusta, y que es el conocer, el viajar, el sentirnos libres, el decir hoy estoy acá, y mañana, sorpresa, no sé, vivimos acá de casualidad, o sea, si llegamos acá, Estradela, como podría haber sido Roma, como podría haber sido Nápoles, como ya tenían la ciudadanía, buscaban cualquier ciudad, buscaban un departamento. Nosotros buscábamos Italia, sí, pero buscábamos el norte, queríamos por el norte de Italia, sí, entonces, bueno, más o menos, yo estuve prácticamente una, no sé, no me acuerdo, pero yo estuve preparándolo al viaje, porque lo preparo yo, dentro de esta manera un poco loca de vivir, que sí es cierto que también tengo mi estructura, y todo lo analizo, todo lo pienso, todo lo investigo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, surgió de esas cosas, también te lo conté, de esos golpes de la vida, que alquilamos aquí un departamento, que me llamaron a mí, a España, para, si quería alquilar el departamento. Pero vos moviste primero, ¿vos estuviste ahí en el grupo de Facebook, recibiendo? Instagram, empiezo, investigo, 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 sí, yo investigo mucho, lo trabajo mucho, o sea, por eso te digo, dentro de esta locura, de vivir de esta manera loca de vivir, también es cierto, y hay muchas cosas que dejamos a la suerte y a la aventura, pero hay muchas otras que están muy pensadas, estructuradas, y yo siempre tengo plan A, plan B y plan C, siempre, porque uno nunca sabe qué puede suceder, porque, como la historia que contabas recién, de una chica que vino a una comuna, porque le dijeron que en cuatro meses está la ciudadanía, lleva noche y no le miro la carpeta, por eso tienes que tener plan A, plan B y plan C, y eso a mí me da la tranquilidad, de decir, bueno, me parece que este es el mejor plan, pero si no resulta, porque sucede algo, tengo los otros planes, y también siempre está la posibilidad de volver, también es una cosa, que cuando nosotros nos vinimos la primera vez de Argentina a España, mucha gente nos decía en el 2001, ¿por qué te vas? Y yo decía, ¿por qué no? ¿Y a qué te vas? ¿A vivir? ¿A conocer? ¿A vivir? ¿A probar? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no me voy a ir? Si no me gusta, me vuelvo. Y acá te digo lo mismo, estoy en Italia, si no me gusta, me vuelvo a España, ¿me entendés? Es que, no sé, a mí me gusta vivir, así, de esta manera, de proveirnos, ¿por qué no? Y mirá que tenemos nuestra edad, Sabri, ¿eh? Porque vos sos jovencita. Está bueno eso, está bueno eso, porque mucha gente le teme, o considera que es un fracaso volver, o el que dirán los demás, es como, es algo tabú, ¿no? Un poco, y no tiene por qué ser así, o sea, mucha gente se vuelve, porque no es su lugar, porque como ya dije, no se halla, no es su mundo, pero, esa gente, por ejemplo, de grande, a los 70, 80 años, va a mirar para atrás, y no se va a arrepentir, o no va a tener preguntas de lo que hubiese sido, ya fue, ya resolvió su duda, y listo, y yo subí, decidí, por otro camino, que creía que era mejor, entonces, eso creo que es lo que vale. Sí, yo también, yo creo que, y aparte hay una cosa, el hecho cuando te animás a romper la primera vez, tu estilo de vida, te genera, bueno, una adrenalina impresionante, cuando triunfás para vos, para tu interior, te dan ganas de, bueno, y si ahora pruebo esto otro, y te va bien, y bueno, y ahora pruebo esto otro, y te va bien, y eso te da, y se va corriendo, es que de verdad, Sabri, te da una felicidad, tan, tan, tan grande, el decirlo, logré, bueno, ahora yo mirá, a la edad que tengo, y la edad que tiene mi esposo, ahora estamos en Italia, y estamos encantados, y entonces vos me dijiste, ¿se van a quedar a vivir ahí? No, no, no sé dónde vamos a vivir, pero no, 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 porque, ahora, creo que algún día, sí, vamos a encontrar un lugar, donde digamos, bueno, acá sí, nos quedamos, no llegó ese lugar, no llegó ese momento, no llegó ese lugar, todavía no lo encontramos, vamos afinando la búsqueda, todavía no lo encontramos, y mira, te cuento una anécdota, una vez en, mi hija de 18 años, ¿no?, que nos acompaña, un día en Tenerife, dijimos, bueno, pues acá, está bien, vamos a comprar una casa, y empezamos a ver la posibilidad de comprar una casa, porque en un momento estuvo la idea de quedarnos en Tenerife, y cuando estábamos con mi esposo con los papeles, Julieta dice, ¿qué pasa?, ¿ya se rindieron?, y nosotros dijimos, ¿cómo que si nos rendimos?, sí, si ustedes compran una casa es porque se rindieron, y no quieren seguir viviendo, y dije, no, no, entonces le dije a Claudio, ¿vos crees que Tenerife es tu último lugar?, ¿es tu destino?, ¿es tu final?, no, y digo, el mío tampoco, pues no compramos casa, y entonces, y ya está, o sea, fíjate vos la mentalidad de mi nena, mi nena ahora se fue a Tenerife, y antes de irse me dice, bueno, me voy ahora mamá, pero yo calculo que en septiembre vuelvo, y a mí me encanta que tenga esas ganas de salir y de enfrentarse, no sé, a mí me encanta, y a mí me encanta verla que no tenga miedo, y yo dije, no tenés que tener miedo, y digo, y si sale mal, otra cosa que yo siempre pienso, no salen mal las cosas, cuando aprendés la lección, entonces, no es que salió mal, es que te equivocaste en ver esta parte, no es que salió mal, es que la próxima vez que hagas el cambio, tenés que tener más en cuenta esto otro, y entonces vos me decís, de algo me arrepiento en mi vida, me arrepiento, cuando viajamos a Argentina, que te dije que hicimos el viaje por el sur, no haber llegado a Ushuaia, y yo dije, tendríamos que haber llegado a Ushuaia, qué tontos fuimos no haber ido a Ushuaia, hasta Bariloche llegamos, ¿por qué fuimos a Ushuaia? Ahora que es de eso sí me arrepiento, y de lo que siempre me arrepiento, es de no haber hecho más, pero nunca me arrepiento de lo que hice, aparte que siempre me sale bien, de verdad, no sé, yo estoy contenta viviendo así, y a los que tienen 50 años como yo, también les digo que se animen, que mi esposo tiene 56, ¿de qué trabaja tu esposo? si se puede decir, porque estaba preguntando antes. Mi esposo está trabajando en logística, acá donde nosotros vivimos, es un punto cerquita de Milán, y es un punto donde están todas las distribuidoras, digamos, está la distribuidora de Sara, la distribuidora de, bueno, no me acuerdo de la marca de yogures, y otras cosas, es que hay muchísimas, o sea, es un lugar que para el que quiere trabajar, yo lo aconsejo, más allá de, no digo la ciudad donde vivo yo, una ciudad muy chiquitita, pero esta zona, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, Sabri, sí, 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 hay, sí, sí, en toda Italia, allá el sur para el latino que viene, el sur tampoco es que es mala opción por el trabajo, pero sí hay menos oportunidades, y se paga un poco menos, y en el norte, abunda bastante el trabajo. Sí, para el que quiere trabajar, te digo que hay trabajo, mi esposo no, al italiano lo habla, que es, desastre, un desastre, pero él, si en el trabajo todo el mundo lo conoce, y todo el mundo se ríe, y él habla, él habla, él le da para adelante, mi esposo, pero vos me decís, tiene un vocabulario, y qué va, él es, digamos, sí, tiene mucha caradura como yo en eso, él habla en italiano, y sus amigos lo corrigen, la gente te corrige con mucha paciencia, sabre, con mucha paciencia, con, antes que me olvide, cambio de tema, y también quiero comentar, para las mamás que tienen niños, con Asperger, bueno, yo voy a hablar de la discapacidad que tiene mi hijo, no sé si con todo es así, la experiencia que yo he tenido en Italia, es maravillosa, es maravillosa, sabre, entonces las mamás que tengan un poquito de temor, un poquito de miedo, no, yo a mi hijo lo dejé en la escuela, tiene 13 años, lo dejé en la escuela, en la puerta, porque no me dejaron entrar, y él se quedó sin hablar, solo, y yo casi muero, yo después me subo al auto y lloro como una condenada, y cruzo las redes y digo, por Dios, por Dios, por Dios, que salga bien, que salga bien, que salga bien, y sale bien, lo acompañaron, lo cuidaron, lo tuvieron en cuenta siempre, lo han ayudado, como no lo han ayudado nunca, le tocó una maestra de sostenio, maravillosa, maravillosa, terminó el año con unas notas extraordinarias, aunque no, no es lo importante si tiene un 10, un 8, lo importante es que puedas salir adelante, pero bueno, en este caso, encima, las notas, buenísimas, mejores notas que en España, y la maestra de sostenio, el último día, se despidió de nosotros llorando, y nos decía que la experiencia con Matías había sido maravillosa, y yo le decía, la experiencia es mía, con voces extraordinarias, muy pendientes de Matías, de hecho, la maestra de sostenio, tenía mi WhatsApp, me pidió ella permiso, si podía tener mi WhatsApp, y siempre estábamos en contacto, lo que yo veo aquí en Italia, que no son amorosos, no son de dar besos, no son de palabras floridas, no, son más bien, es el punto justo, entre la amabilidad, y la profesionalidad, no hay un beso, no hay una caricia, no, 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 pero hay un respeto tan grande, hacia mi hijo, y hacia la familia, que yo, por eso digo, mi experiencia es fabulosa, y la verdad que digo, a lo mejor nos tendríamos que haber venido antes inclusive, sí, 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 fue con Matías maravillosa, y con Julieta también, pero bueno, Julieta, no tiene Asperger, entonces bueno, era más fácil que le vaya bien. Claro, tal cual, que se adapte, aparte de la más grande, ¿terminó la escuela acá ella, o le terminó en España? No, no la terminó, si nos hubiésemos quedado en España, hubiese terminado ahora en junio, pero acá en Italia es un año más, la escuela, entonces le queda un año más todavía, pero después las carreras, en general las que averiguó Julieta, que son las que le interesan, para la universidad, son más cortas, entonces van a terminar a la misma edad, cuando terminen la carrera, ¿no? Por ejemplo, bueno, una de las carreras que mi hija le interesa es Biología, está entre Biología y Veterinaria, y acá Biología son tres años, entonces tiene un año más de escuela, pero un año menos de carrera, entonces termina nivelada con lo que es España, por ejemplo. Con lo cual, en septiembre empieza su último año, secundaria. Último año, sí, empieza su último año, y bien, y Juli es una genia, Juli ya estuvo viviendo sola en Francia, porque le dieron una beca, a los chicos que cumplen ciertos requisitos en España, en Tenerife, pueden optar a una beca, en el no todo, o sea, tienen que ser excelentes alumnos, y tener buenas notas, y tener buena, no haber tenido ninguna falta de, ¿cómo se dijo? En mi época se decía amonestación, no sé cómo se dice acá. que te llamen la atención por algo, esa era una de las cosas, ¿no? Bueno, entonces cuando cumplía ciertos requisitos, podrían optar para una beca, y Julieta optó para Francia, y ya, entonces ya tenía la experiencia de haber estado en otro país más, aparte de estar en España y en Argentina, se fue a Francia y estuvo viviendo, creo que cuatro meses fueron, entonces, bueno, ¿y en otro idioma? Sí, bueno, el hecho, fíjate vos, el hecho de vivir acá también, que a mí me gusta mucho, le da la posibilidad a Juli, de que esté hablando cinco idiomas, porque habla español, italiano, inglés, francés, vivió en Francia, y a ustedes, porque cuando estábamos en el norte de España, en País Vasco, solamente se habla eusquera en las escuelas, no hay, no se habla en español en las escuelas, y Julieta hizo toda su primaria en eusquera, era bilingüe, y yo estoy feliz con poderle dar eso a mi nena, para mí es, yo me siento realizada. Son cinco puertas abiertas en su vida ya, listo. Totalmente, sí, totalmente, bueno, y ella dice que todavía le queda aprender, ella dice, me queda aprender rumano, y portugués, y dice, y espérate, quería tocar el alemán, bueno, digo hija, y yo, Sabri, hace un año que iba a ir a Italia, y no pego una sola frase, pero entonces, ¿cómo te manejas haciendo los trámites? ¿Vas bien? No sé, yo voy y empiezo, no sé, yo lo hago, Sabri, qué sé yo, y practico un poco antes de ir, yo lo hago, Sabri, no sé cómo lo hago, pero yo me entiendo con la gente, y es una actitud también, que veo muy yo cuando llegué, o sea, estudiándote la frase antes de ir, y quizás volviéndote la, y yo le decía a mi esposa, no, ven, que pierdo la frase, está quieto, se ha dado igual, yo preferí ir sola, porque estaba con el machete, como si fuese a rendir un examen, antes de entrar así, estudiando, no sabía ni lo que quería decir, lo que estaba escrito, pero era lo que yo quería decir, entonces era eso, y se me olvidó, una palabra, era algo, Siempre, siempre hemos encontrado a alguien que nos ayude también, siempre, siempre, hemos tenido algunas caraculos, bueno, en las comunas, y una que se ve que no quiere a la gente que no habla italiano, y ese era un problema, pero pudimos llevarla adelante, cuando íbamos al hospital a hacer la tésera, había una que se ve que tampoco quería extranjero, no sé, y entonces nos atendía mal, pero, bueno, yo ahora lo que hago, si tengo que ir ahí, miro, si está solo ella, me voy, espero, me siento, y cuando viene su compañera, hoy hablo con su compañera, y ya está, tal cual, hay gente para todo también acá, sí, 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 y no sé, y la, no sé cómo con el idioma, yo le doy para adelante, y va, y sale todo bien, no sé. Quería destacar el tema de tu esposo, que tiene más de 50, y ha conseguido trabajo rápido acá, o le ha costado unos meses. No, nada, de hecho, cuando nosotros llegamos, llegamos a finales de junio, porque teníamos que esperar que los chicos terminen la escuela en España, entonces nos vinimos en julio, y pensamos, vamos a estar esos días de junio, julio y agosto, de vacaciones, porque en agosto no se hace nada, nos vamos a tomar este tiempo de vacaciones, acomodamos el departamento, vamos a Ikea, compramos sábanas, si hace falta, lo que sea, que Ikea es maravilloso, porque es todo un precio fabuloso, y a mí, a mí me gusta mucho lo, lo que venden en Ikea, los diseños, eso me encanta, entonces nos tomamos ese tiempo para acomodarnos, para hacer los trámites que hayas que hacer, y para conocer más, y pasear, después cuando ya estábamos a final de agosto, creo que fue ya mi esposo que trabaja, 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 ya estaba como un poco incómodo, y ya estaba que quiero trabajar, que quiero trabajar, que quiero trabajar, y estaba mirando el Facebook, y en Facebook sale de un restaurante, argentino, que buscaban a alguien para trabajar en el restaurante, y dice, Claudia, yo lo llamo, dice Silvia, aunque sea para hacer algo, y digo, uy, pues llamalo, y lo llamó, y le dijeron, así, vení mañana, y se fue a trabajar, a un trabajo, bueno, dice, que sea lo que Dios quiere, habló con estos chicos como eran argentinos, y empezó a trabajar ahí, era más como para salir de casa, como para, él le hace bien, estar ocupado, sí, estar ocupado, y, bueno, y de paso va entrando algo de dinero, y dice, yo lo hago, bueno, dice, hace lo que quieras, digo, yo en este bote va al trabajo, y yo me voy a dar una cuenta con los chicos, y está perfecto, así que estuvo ahí unos meses, y dice, bueno, me voy a poner a buscar trabajo, de verdad, en serio, y, nos habían hablado de una, ¿cómo se llama aquí? En España, CTT, que son empresas de trabajo temporal, las empresas como ADECO, sí, las consultoras, ajá, ¿cómo se llaman? Las consultoras, consultoras de trabajo, bueno, eso, entonces, digo, venga, yo te inscribo, y lo llamaron, pero a los tres días, hizo un curso, por internet, tenía que pasar un examen, pero sin hablar italiano, Sabri, y, y le salió bien, Sabri, se animó, o sea, y como decimos nosotros, pues de última que te digan ellos que no, claro, claro, hizo el examen, entró a trabajar, y ahí está trabajando, ahí, y le gustó su trabajo, y todo bien, le gusta el sueldo, y le gusta trabajar, si le gusta ese trabajo, no, claro, pero le gusta el sueldo, y le gusta trabajar, pues ya está, eso es, bueno, después podemos buscar un trabajo seguro, en la zona en que están, que, que si le guste, ¿no? que, bueno, en eso pienso también, es un, sí, mira, aparte, también es un momento que, cuando nosotros éramos más jovencitos, sí teníamos la idea de, de decir, bueno, ya que estudiamos una carrera, uno trabaja, de acuerdo a su carrera, de acuerdo a la profesión que quiere hacer, y después, al final, nosotros tomamos otra vida, y nunca, nunca, yo nunca he trabajado de lo que estudié, y Claudio, en una época, y en Argentina, después venís acá, y, y, no sé, y fuimos, tomando otros bumbos, otros caminos, y, y estamos contentos, así, como, como, como lo hacemos, también, otra cosa para aclarar, que, yo no sé qué hora es, abri, si ya es tarde, si tenemos que acordar, bueno, vos me decís. No, seguimos un rato, no te quiero robar mucho el tiempo. Una cosa que, también me parece interesante, destacar, que cuando uno, viene acá, hay que trabajar, y aquí se trabaja duro, y en Italia más duro que en España, no, no es soplar y hacer botellas, no, 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 hay que, hay que trabajar de verdad, eh, y, por ejemplo, para contar una, una anécdota, teníamos unos conocidos argentinos en España, y el muchacho, el señor, el chico, bueno, no, hacía dos años que buscaba trabajo, y nunca había encontrado trabajo, a nosotros con Claudio nos llamaba la atención, porque nosotros cuando hemos querido trabajar, a los diez días estamos trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, te llamo un poco la atención, pero bueno, no pasa nada. Cuando Claudio, eh, deja el trabajo para irnos a Tenerife, entonces lo recomendó a él, y éramos amigos, ¿no? Y duró, Sabri, un pispás, pero ¿por qué? Claro, Claudio después preguntó, y dije, es que no trabaja, o sea, Claudio, te digo, deja el alma en el trabajo, o sea, trabaja mucho, y acá donde, en este trabajo, cuando entraron, entraron como veinte, y quedaron tres, o sea, hay que trabajar, y se puede, y es fantástico, y a mí me encanta vivir acá, me encanta la vida que tengo, pero, eh, hay que trabajarlo, todo hay que trabajarlo, todo, todo. Tal cual, tal cual, y hay trabajos que acá están diez horas, eh, o sea, no es solo, no sé, los trabajos, algunos sí, otros no, ¿no? Que son de ocho horas, o partal, pero son los menos, generalmente, hay muchos trabajos, sobre todo, mozo, en, en los hoteles, en el verano, en las fábricas, trabajan como diez horas, entre ocho y diez horas. Sí, sí, supongo yo que en la, sí, que en la, bueno, hostelería, como se dice en España, que es en la parte de, eh, de los restaurantes, y eso, sí, se debe estar trabajando, bastante, si cabe el trabajo que tiene, es un horario de ocho horas, y son ocho horas, creo que marca tarjeta, creo, eh, eh, pero por ejemplo, cuando dijeron, el que quiere vacaciones, se toma vacaciones, Claudia dijo, no, las trabajo, eh, cuando, eh, dice, por ejemplo, un día festivo, no sé, ahora no sale ninguno, el ocho de diciembre, qué sé yo, eh, trabaja el que quiere, y dice Claudia, yo trabajo, el otro día de, el veinticuatro de diciembre, eh, yo trabajo, eh, es muy, es, o sea, nosotros, a ver, Claudio es muy trabajador, y muy cumplidor, ¿no? No se enferma, cumple los horarios, llega a tiempo, entonces, si uno tiene ganas de hacerlo así, no hay problema, es que no hay ningún problema, es que, es que todo está bien, todo está bien, los chicos también en la escuela, tenemos un lugar donde vivir, viajamos cuando queremos viajar, que es lo que a nosotros nos gusta viajar. Claro, hacemos lo que queremos, pero, hay que trabajar, o sea, si, si no, si no, no. Y ahora, también es cierto que nosotros, hay que ser merecedor de todo lo que se disfruta acá, es así. Sí, y nosotros otra cosa que, también muy abiertos a, a qué tipo de trabajo queremos hacer, si a lo mejor una persona, una vez hablé por teléfono con una chica de Argentina, que me preguntaba cómo era la experiencia de vivir acá, le cuento, con una hora y media hablando, le cuento toda la experiencia, todas las maravillas, inclusive, le hablé de las ayudas que hay, que es un tema tan complicado de abordar, porque para la gente que está en Argentina, le cuesta mucho entender el tema de las ayudas de aquí, vos lo sabrás, Sabri. Bueno, entonces, al final de la conversación, me dice, bueno, dice, pero yo si voy, va a ser para trabajar de médica, si no, ¿para qué voy? Y a lo que yo pensé, entonces, ¿para qué hablas conmigo? Sí, claro. Me tenés, entonces, ¿para qué me hacés perder el tiempo? Entonces, nosotros, cuando venimos aquí, venimos con la cabeza muy abierta, y, como te digo, Claudia, un restaurante, pero fue el Facebook, mira, esto es un argentino que buscan gente para trabajar, yo lo llamo, pero, anda, y ahí fue, y ahí empezó a conocer gente, que eso es muy importante, conocés gente, empezás a hablar, empezás a armar, un abanico de posibilidades, digamos, porque uno conoce al otro, el otro conoce al otro, el otro conoce al otro, y aquí, tanto como en España, es muy del boca en boca, no es como era en mi época en Argentina, cuando yo era jovencita en Argentina, encontraba trabajo llevando currículum, aquí llevando, yo en España, yo no sé si habré llevado dos veces currículum, es el boca en boca, es el decir, te recomiendo tal, habla con tal, habla de mi parte, pregunta por esta persona, es mucho, es mucha más, las posibilidades, del boca en boca, que el dejar currículum. y la recomendación, por currículum lo encontrás, pero los mejores trabajos, los encontrás por recomendación, claro, los mejores pagos, haciendo las cosas bien, sí, 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 es así, quizás comienza con un currículum, porque no conoce a nadie, pero después, vas escalando los trabajos, así, por recomendación, sí, 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 aquí está, bueno, y ahora, ahora eso bien, Claudio sigue trabajando, trabaja bien, los chicos bien, así que, te quiero preguntar, ustedes, que tienen un ingreso solo en la casa, ¿no? El de Claudio. El ingreso de Claudio, es un ingreso muy bueno, pero yo tengo, tenemos otros ingresos aparte, pero que no vienen por un trabajo de acá de Italia, no obstante son, pero si quisieran vivir solo con el sueldo de él, ¿podrían? Sí, ajustados, 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 pero sí, porque mira, nosotros, para la gente que le interese, por ejemplo, yo pago aquí donde estamos viviendo, en el departamento, 750 euros, pero dentro de esos 750 euros está incluida la basura, que es cara, está incluido el gas, el agua y las expensas, entonces, entonces pago 750 y aparte la luz, lo único que pago aparte, pero ¿qué pasa? donde yo vivo, la luz, por ejemplo, cuando fui a hacer el IC, el IC me da cero, porque hace dos años atrás, yo no vivía aquí, bueno, el que no sepa qué es el IC, sabe y se los va a contar, entonces, todos deberían saber al IC. Automáticamente, porque yo no hice otro trámite, automáticamente, me llegó la primera factura cara, pagué unos 150 euros, la segunda factura es cero, y yo dije, ¿por qué cero? y después empezó, menos 10, menos 50, menos, ese menos, no es un dinero que me devuelven, es una cosa que queda ahí perdida, es como si, me da la posibilidad de haber gastado más, y la factura hubiese sido siempre a cero, ¿por qué? Porque a las personas que tenemos el IC cero, tenemos un descuento en la luz, tan grande, que al final, no pago luz, y el gas, por ejemplo, es igual, pero yo el gas, como está incluido dentro del alquiler, no hice el trámite de ponerlo a mi nombre, ni nada, y el trámite de la luz fue automático, yo me fui al CAF, porque cuando me di esa factura, menos tanto, me fui al CAF, y le dije, me puedes explicar qué es esto, y me dijo, nada, porque tú hice cero, no pagas luz, claro, guay, genial, y yo, guay, no pago luz, entonces, después, en supermercado, las cosas han aumentado, bastante, y yo desde que vine en el 2001, es la primera vez que veo que hay, que hay aumento en el supermercado, nunca había vivido un aumento en el supermercado, nunca, nunca, Sabri, aumentaron las cosas, entonces, para los cuatro, nosotros estamos gastando unos 400 euros al mes, 400, 420, yo intento siempre que sean 400, yo soy muy, muy cuidadosa, muy cuidadosa, voy dos veces al supermercado, lleno las alacenas, lleno la heladera, lleno todo, y digo, hasta dentro de 15 días, no vuelvo al supermercado, entonces, si compro 10 paquetes de galletas, y se los comen en un día, hasta dentro de 15 días, no vuelvo, siempre tengo alguna cosita escondida, siempre me encuentran lo que está escondido, pero bueno, entonces de esa manera lo controlo mucho, y dejo un extra, porque a lo mejor me falta un poquito de leche, me falta un poquito de verdura, un poquito de fruta, ¿me entendés? Entonces, bueno, tengo ese gasto. Después, en combustible, si ahí estamos gastando mucho, pero porque nos gusta viajar, y estamos gastando unos 300 euros al mes, más o menos, pero porque usamos el auto para todo, para eso el chico de la escuela. Claro, entonces, bueno, y después, ¿qué otro gasto hay? Ocio. Claro. No se me ocurre qué otro gasto hay. La escuela no se paga. Entonces, después la salida de Julieta, la... No se me ocurre. La peluquería, o sea, sí, bueno, la peluquería, tampoco voy mucho, verás, que tampoco voy mucho a la peluquería, pero a lo mejor a Juli sí, o algún ropita, pero la ropa vos sabés que es barata. El otro día nos vamos al H&M, creo que fuimos, no me acuerdo, después fuimos a Sara. Creo que gasté, 150 euros en ropa. Pero yo no te puedo explicar la cantidad de ropa que trajo Julieta, Sabri. O sea, porque los topsitos que usan, si me están flaquitas, tan chiquititas, se compra topsitos a 3 euros, a 4 euros de Sara, que son preciosos. Entonces, claro, se compra 10 tops de colores, pantalón, y ropa, para... Y... Y de última, si no quiero gastar eso, no lo gasto. De última le compro un pantalón, un par de zapatillas, y no hubiese gastado ese dinero. Claro. No, me imagino la cantidad, porque gastarte 150 euros en H&M, te compras todo. Eran las bolsas... Claro, es que veníamos con 4 o 5 bolsas. Ajá. Porque, claro, y... Pero es que yo, yo cuido mucho el dinero, yo miro muy bien el dinero. Si Juli me dice, quiero unas zapatillas nuevas, el 15 de junio, le digo, ok, las compramos el 2 de julio, porque están las rebajas. ¿Me entendés? Si quiero... No sé, bueno, no se me ocurra ahora, pero lo controlo mucho a los gastos, los tengo todos anotados, nos estamos excediendo en esto, estamos dejando lo otro, hay un sobrante de esto, ta, ta, ta. Y estamos ahorrando dinero también. Aparte que, también tienen las pagas extras, ¿cómo se llaman acá? Entre dichésimas. Entre dichésimas. Esa, bueno, esa llegó ahora, que yo no sabía que iba a llegar, guau, dije, qué bien. Entonces, para la parte económica, no. Para la gente que no lo sepa. Exactamente, exactamente. Claro, que yo pensaba que solamente era en diciembre, y no, también llegó ahora, así que buenísimo. Después, bueno, íbamos a... Uno en junio y uno en diciembre. Claro. Y lo cobró ahora, claro. Genial. Entonces, con lo que gana Claudio... Ah, y otra cosa que nosotros tampoco sabíamos, que aquí también te dan un dinero, él antes se daba en el recibo de sueldo, que es por tus hijos. Y en el caso nuestro, creo que eran 175 euros por hijo. Ajá. No me equivoco. Sí. Entonces, todo venía en el recibo de sueldo de Claudio. O sea, en marzo, creo que fue, lo separaron. Entonces, ahora tiene el sueldo por un lado, y sé que se va a cobrar esa parte que antes estaba en el recibo de sueldo, que ahora va separado, no sé cuándo se va a cobrar, pero también es un ahorro que uno va teniendo, porque después cuando venga, viene el retroactivo desde el mes de marzo. Claro, se va a llegar directamente a la cuenta bancaria igual. Sí, a la cuenta bancaria. Entonces, el, el, ¿qué te digo? No sé qué otra, bueno, entonces, otro gasto más. Si se puede vivir, sí, claro, claro que se puede vivir. Es una duda de muchas familias que quizás, bueno, como nosotros, ¿no? Que, bueno, yo trabajo de eso porque siempre emprendí, siempre me gustó trabajar de casa, y porque me gusta de verdad hacerlo, primero, otra nota, tampoco tendría, porque no puedo trabajar en relación de dependencia, teniendo dos chicos chiquitos, quien lleva, quien trae, y no te coinciden los horarios. Entonces, con un sueño, nosotros vivíamos al principio, cuando yo no trabajaba, o trabajaba en Brasil, y la plata no me rendía para traerla, entonces era como que no trabajaba acá, nos servía, igual que yo, nos servía, pero, nos ajustábamos muchísimo, lo que hicimos, a mí, por supuesto, no teníamos tantos gustos como ahora. uno a uno a uno. A mí lo que me encantó de vos, cuando te veía, que siempre hacías planes con tus hijos, y yo me acuerdo cuando volvimos con los chicos desde España, que estábamos muertos, porque eso que estuvimos un año sin trabajar, imagínate, los ahorros estaban prácticamente a cero, pero sabiendo que era cuestión del momento nada más, nunca tuvimos duda, entonces nunca perdimos ni las esperanzas, ni las ganas de vivir. Y me acuerdo que hay que estar preparado también, con mis memes, la salida sabre era ir al McDonald's y escuchar, eran chiquitos, comprábamos una cajita feliz, Julieta comía la hamburguesa, Matías las papas fritas, Julieta se quedaba con el muñequito nuevo, porque Matías era muy chiquito, y yo le llevaba escondido en la cartera un muñequito de él, y él no se daba cuenta que uno era nuevo y el otro no. La pasábamos bomba, Claudia y yo, con una sonrisa de oreja a oreja, porque decíamos, le pudimos dar la cajita feliz, y los chicos estaban felices, nos quedábamos, nosotros ni agua, una hora en el McDonald's, jugaban, corrían, estaban ellos felices, y nosotros también felices, y pensando, cuando empecemos a trabajar, ¿cuál va a ser nuestro primer viaje? No sabemos que no vamos a París, no conocemos Austria, nos podríamos ir a, no sé, a Londres, ¿me entendés? la cabeza es siempre, siempre, siempre positiva, y decíamos, bueno, y si el primer, si empezás vos a trabajar y después trabajo yo, podríamos ajustarnos, entonces cambiamos el auto, y cuando cambiamos el auto nos vamos otra vez a tal lado, eso es lo que a mí me gusta de vivir acá, el decir, hoy tengo para una cajita feliz, pero dentro de un mes, ¿se acabó? Ya voy a cenar afuera, otra de las cosas que hacíamos también, lo cuento como anécdota para darle esperanza al que tiene miedo, me iba al supermercado, y en la parte de afuera del supermercado, era como un shopping, de chiquitito, pero era un shopping, y estaban todos estos juegos, las calecitas chiquititas, y esto que les ponemos una moneda de un euro, y se mueven, tienen luces, los jueguitos para los nenitos que hay en todos los shoppings, bueno, yo no tenía para ponerle moneda, pero no me importaba, yo los llevaba igual, y les compraba en el supermercado, un paquete de patatas, de papas fritas, que me costaba 50, 60 céntimos, dos latas de Coca-Cola, pero no la Coca-Cola Coca-Cola, sino la marca blanca del supermercado Carrefour, gastaba un euro en todo, me sentaba en el banco, los chicos corrían tanto, y disfrutaban tanto, y yo no les ponía ni una sola moneda, y se comían sus papas fritas, se tomaban su Coca-Cola, y después cuando estaban ya llenos, nos íbamos a jugar a McDonald's, si ese día no iba para la cajita feliz, jugaba en el McDonald's, yo volvía a casa, los chicos estaban dormidísimos y reventados, y hace un tiempo atrás, hablando con, charlando acá en casa, con Claudio recordando, ¿no? Guau, que hubo momentos muy difíciles, y entonces Julieta dice, ¿en algún momento fuimos pobres nosotros? y entonces me dijo, digo, hija, hemos tenido épocas de estar ciegos, ¿cuándo? Y digo, cuando vos tenías cinco años, y dice, pero yo nunca lo supe, y claro, porque nunca lo vivimos mal, nunca lo vivimos mal, siempre era, siempre era, era, era una alegría, el verlos a ellos contentos, el ver, pero hay que estar dispuesto, a pasar por esto, y cuando yo te di a vos, que vos un día hiciste un plan, que te fuiste con un sumito a la bicicleta, creo que a la playa, o a un parque, y dijiste, el plan de hoy es un sumito, para cada uno un picnic, hiciste, no sé si te llevaste un sándino, y yo me acordaba tanto de mí, te juro, tanto de mí, y yo pensaba que había llevado unas pizzas, pero es igual, o sea, sí, lo hacía en ese momento, claro que no nos teníamos para ir a comer, a algún lado, ni nada, y la pizza acá es re barata, entonces le llevas un, ¿qué me hubieran estado? cinco euros, en eso, y lo sacás mi nena de la escuela, y le dices, ahora vamos a comer en la playa, y la cara de ella de felicidad, con cinco euros, o sea, pero, claro, esas cosas, está bueno vivirlas así, sí, está bueno saber que uno, va a pasar por eso, si no es que, es muy adinerado, que hay cosas que resumen, porque no te traes dinero, quizás gastaste en pagar todo un año alquiler, y te quedaste sin dinero, o te está costando algo, está bueno saber que el día de mañana va a ser así, acá, dentro de poco tiempo, no va a ser así más, y vivir eso, o sea, hay veces que no hace falta tener demasiado dinero, viviendo austeramente, y sabiendo disfrutar la vida, no se necesita mucho. es muy importante, sí, yo creo que es muy importante la actitud, que uno le pone, si uno, uno como papá, vive esa etapa, con angustia, llorando, pensando de esta no salgo, lo vivís mal, te lo vas a transmitir a tus hijos, yo, yo no es que no, yo, es que yo nunca lo viví mal, no, no, porque te digo, porque sé que es así acá, en, 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 sí, en Italia también, y sobre todo en España, en España es más barato vivir, ¿eh? Y sobre todo en Tenerife, es mucho más barato vivir la vida que aquí, y Tenerife fue también lo que nos permitió ahorrar todo el dinero que nosotros queríamos ahorrar para vivir, venir acá con tranquilidad, pero no, también es cierto que no es, no es lo mismo pasar estos momentos que te estoy contando a tu edad, que pasarlo a lo mejor a mi edad a los 50 años, no tengo ganas, si vos me decís, tenés que volver a, no, no tengo ganas, ya, ya lo pasé, ya lo viniste, ya lo pasé. Igual te quiero aclarar, yo haría ese plan de vuelta con mis hijos hoy, papá, pudiendo ir a un restaurante capaz, elijo la pizza y la, y el jugo en el mar, porque ahí también uno, cómo lo pasa, cómo lo toma, no tiene nada que ver con el dinero que lo hicimos. Yo soy, en mi casa yo soy la de los, disculpame, yo sí lo sigo haciendo ahora, pero ahora lo hago, ahora los hago por gusto, claro, pero sí, lo sigo haciendo, yo soy la de los planes en casa, cuando los chicos dicen que, dice papá, es muy aburrido mamá, y de hecho muchas veces Julieta me dice, sobre todo cuando era más chiquita, ahora no tanto, me dice mamá, ¿a qué hora se va papi? Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque quiero que se vaya, porque la casa está aburrida, y digo, ¿hacemos un plan? Venga, ¿qué hacemos? Y a lo mejor el plan, no sé, ir al supermercado, comprarnos una caja de helado, pero ya ahí por gusto, nos comprábamos la caja de muchos helados, y nos íbamos a la playa, y nos tomábamos dos helados cada uno, de comprar al supermercado, poníamos los pies en el mar, después ya nos volvíamos a casa, pero era un plan, era un plan, otro plan, ojo, es comprar papas fritas, y sentarnos a ver en mi cama, Netflix, y la peli de Netflix, también es un plan, y también lo hacemos, nos cuesta entrar, porque ya estamos todos grandes, pero lo seguimos haciendo. Es eso que vos me contabas, y que yo me vi súper reflejada ahí, de la unión familiar, cuando uno está solo, cuando cría a los chicos, sin la familia, y está, está bien, tenés amigos, todo, pero son los cuatro para todos lados, igual que nosotros. Los cuatro para todos lados, todos los planes, con todo, los cuatro, y se crea una unión tan fuerte. Sí, 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 el otro día cumplió los años, Claudia, hace unos días atrás, cerquita, cerquita de tu fecha, cumplió los años, y yo sigo comprando globos, comprando el mantel de color, comprando los platitos de color, las papas fritas, yo lo doy igual como cuando yo era chica, las papas fritas, la torta, la vela, la Coca-Cola, la picada de entrada, una comida especial, el postre, el feliz cumpleaños, nos cantamos, somos cuatro, pero siempre, siempre, siempre fue así, eso sigue, eso sí, lo sigo haciendo porque me gusta, porque me gusta hacerlo a mí, y quizás se nos fue a Claudia y a mí esta auto culpabilización de no darle a nuestros hijos la familia, ya ellos ahora ya viven de otra manera, también es cierto que yo lo extrañaba mucho porque yo la vivía a la familia, pero mis hijos nunca la vivieron a la familia, entonces también Julieta, ya ahora de grande, me dice, mami, yo no extraño, porque yo nunca la vivía a la familia en el día a día, ir a la casa de la abuela, que la abuela te haga una comida, o ir de tu tío, una reunión con primo, sí lo hace cuando viajábamos, antes viajábamos mucho más que ahora, pero claro, iba unos días y volvía, entonces claro, como Julieta, y tanto Julieta como Matías, no tuvieron la infancia que tuve yo, entonces el extrañar era mío, no era de ellos, y de pronto dijimos, bueno, tenemos que sacar esto de, esta idea de la cabeza, y bueno, y Julieta, te digo, hoy en día me lo dice, mami, yo no extraño eso, porque yo no lo viví, entonces no, dice, para mí la Navidad somos nosotros cuatro, y para mí el cumpleaños somos los cuatro, y para mí las vacaciones somos los cuatro, y para mí el problema se soluciona entre los cuatro, y las alegrías las festejamos los cuatro, claro, es lindo, es lindo, es lindo eso, es lindo porque, sí, se hace una piña, nos reímos mucho entre nosotros, y es lindo, la verdad que bueno, yo logré tener con los chicos una unión que a mí me, para mí es fantástica, yo estoy feliz, feliz con mis nenes, feliz con los dos, sí, sí, qué bueno, qué bueno lograr eso, y creo que eso también un poco lo hace la inmigración, y el encontrarse, solo es para todo, y todos ir para el mismo lugar, para el mismo lado, tirar de la, de la cuerda del mismo lado, todos juntos. siempre tiramos juntos, y en estas últimas veces, Julieta me decía, cuando venimos a Italia, yo te voy a ayudar mamá, ahora te ayudo yo, y, 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 cuando por ahí siento, digo, ay, no sé si lo voy a lograr, no sé si lo voy a lograr, mi nena me dice, sí lo vas a lograr mamá, o sea, claro, es como que, como estamos nosotros cuatro, y nada más, entonces no, eh, nos ayudamos mucho también, y, y hay veces como que hasta me, me siento con Juli, y le digo, ay, vamos a tomar unos mates, porque tuve un problema, porque me putié con la cajera del supermercado, y entonces ella, la, la que comparte conmigo, esa, esa rabia del momento, esa puteada, o lo que sea, y al final, si bien somos mamá e hija, también hay un poco de amistad, eh, más allá de ser mamá e hija, con mi, con mi nene también, tiene 13, entonces no es diferente, con Juli que ya tiene 18, es, hay, hay como una cierta amistad también, y es, es, para mí es maravilloso, es maravilloso. Qué bueno, Silvi, bueno, no te quiero robar más tiempo, quiero que les, las dos, las doce y media, es re tarde, no sé que mañana es sábado, eh, quiero que, pienses en un consejo que les quieras dar, a quienes, eh, vi que muchas personas han dicho, yo me quiero ir, pero tengo miedo, entonces, quiero que pienses, no, quiero que pienses en un consejo que les puedas dar, a quienes no han emigrado todavía, y que bueno, están llenos de miedo, como lo hemos estado, es maravilloso, yo creo que es maravilloso, es maravilloso, esa adrenalina, que se, es, es como una montaña rusa, es, es una montaña rusa el emigrante, porque te lo preparas, y tú cuando la montaña rusa sube, 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 y puedes decir, ¿por qué mierda me habré subido acá? ¿Qué hago yo acá arriba? Y de pronto caes, y te arrepentís, porque decís, esto, esto es para morirse, y cuando te bajás de la montaña rusa, que decís, voy a buscar otro ticket para volver a subir, porque es bellísimo, no sé, para mí, digo que no, que no tengan miedo, pero, eh, que lo preparen mucho, que lo preparen bien, y que vengan abiertos, si hay que pasar un momento, económicamente difícil, que sepan que es transitorio, acá en España y en Italia es transitorio, cuando uno empieza a trabajar, todo sale bien, a lo mejor sí, pero de lo que trabajes abre, y agrego también una cosa, que a mí, una de las cosas que a mí más me llamó la atención en España, cuando recién me vi en España, ven ese otro tema que me hubiese gustado hablar con vos, yo veía que las personas, otro día hacemos otro, 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 a ver, lo digo así, cuando hay una persona que en Argentina, trabaja de limpieza, trabaja, trabaja limpiando casas, en general, puede, puede ser que no, pero en general estamos hablando de una persona que económicamente está muy mal, ok, en general lo digo, entonces, si tenemos a mamá y a papá, que trabajan limpiando, eh, una casa y un edificio, el papá un edificio, la mamá una casa, estamos hablando de una familia, de una, eh, ni siquiera llega a clase media, de una clase pobre, ok, de la clase más baja, con problemas, muchos problemas para llegar a fin de mes, ok, en España, cuando yo vine con, con ese pensamiento, con ese razonamiento, con esa idea de vida, me doy cuenta que las señoras que limpiaban el shopping, tenían sus lentes de sol, de dior, e iban a la peluquería una vez a la semana, y estaban tan dignas, y tan maquilladas, y con su ropa nueva, créeme Sabri, para mí fue un shock, y yo dije, esto es lo que me gusta a mí, esto es lo que me gusta a mí, que la señora que trabaja de limpieza, tenga la posibilidad, de irse de vacaciones, de comprarse un iPhone, si le se le cantan las ganas, de comprarse unas zapatillas de marca, de ir a la peluquería, y de irse a donde quiera, de ir a cenar, de salir a cenar, eso es lo que me gusta a mí, que no tenga que depender, de qué tipo de trabajo haces, para poder vivir, o no vivir, y respirar, y nada más, eso fue para mí un, pero de verdad Sabri, fue un shock, entonces de pronto, si acá en España, o en Italia, bueno hablo más de España, porque conozco más, si en España, papá y mamá, los dos, trabajan limpiando, se pueden comprar un coche cero kilómetro, ¿me entendés? Sí, pueden vivir bien, pueden decidir en qué gastar el coche. Claro, claro, y si de pronto decís, no, no me compro el coche, porque me quiero meter en una casa, pues te metés en una casa, y si de pronto decís, pues yo, porque otra cosa, que en España, trabajás un año, tenés un mes de vacaciones, y un mes pago, por supuesto, trabajando de limpieza, pues te vas a un mes de vacaciones, eso para mí es maravilloso, y eso también hizo que me quite un poco la idea, de que si no trabajo en un trabajo, para que la, en el cual la sociedad diga, ah, qué bueno, qué bien, qué bien, el trabajo que encontró, que no tenga que suceder eso, para que yo viva bien, eso a mí me da tranquilidad, y acá también, yo veo, qué sé yo, allá por ahí decís, en Argentina, trabajo de limpieza, trabajo de esto, y ya, por esa relación que vos decís, ya se toma como algo, no sé, inferior, ¿no? en cambio, acá, ¿de qué trabajas de limpieza? Es como que no, es normal, no te hacen ninguna cara, no te preguntan nada, te dicen, no, qué bien, no, o sea, es súper normal, yo creo que también, esa igualdad de sueldos, y de oportunidades, hace a, a que las personas también, juzguen menos esos trabajos, y no, no es este, ni vergüenza, o sea, acá el trabajo es trabajo, y el trabajo significa, y cualquier trabajo, es, es, bien valorado, digamos. Totalmente, totalmente, también la relación de sueldos, suponte, en Argentina, una persona que trabaja de limpieza, gana un sueldo ínfimo, y una persona que a lo mejor tiene, es un trabajo en una fábrica, gana bastante más, y después, bueno, tenés otro trabajo más, acá es como que están más igualados, no te estoy hablando, si sos director general de una empresa, o si sos el, el presidente de nada, te tengo los trabajos normales, los sueldos, no, no, no varían tanto, eh, los sueldos son muy similares, entonces, eh, si trabajas en, bueno, no, no, no se me viene ahora a la cabeza, pero en general los sueldos son más similares, y eso a mí me gusta, me, o sea, me gusta, y también me da tranquilidad a mí, porque si mañana, en mi familia sucede algo, yo tengo la tranquilidad de decir, eh, bueno, pues, voy a limpiar, eso para mí es tranquilidad, eh, me dice, ¿tenés ganas de hacerlo? No, no tengo ganas de hacerlo, pero si llega el momento que lo tenga que hacer, lo voy a hacer, ¿se entiende? Por eso también digo, hay que venir con la cabeza abierta, si viene la gente diciendo, ah, no, yo a lavar copas no voy, yo te diría más bien, quédate en tu casa, ahora, cuando vos lavas copas, y ganas mil doscientos euros al mes, ahí, ah, pará, lavo copas, yo gano mil doscientos, mi esposo lava copas, mil trescientos, porque hacerás extra mil quinientos, ¿entonces qué? Entonces, pago el alquiler, tengo el coche, llevo al chico a la escuela, me voy de vacación, entonces ya lavar copas es diferente. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, cuando dices, claro, te vas a Europa a lavar copas, pará, ¿qué significa lavar copas en Argentina y qué significa lavar copas acá en Europa? No es lo mismo. Si vos me decís, ay, ¿soñabas con irte a lavar copas? No, no, pero si yo tengo que hacerlo algo, y voy a tener la posibilidad de vivir también, como cualquier otra persona, eso da tranquilidad, en mi caso. A mí eso me da mucha, por eso siempre digo que tengo plan A, plan B o plan C, el plan C es decir, pues nos vamos a limpiar. Y si no llega el plan C, genial, porque no me, no tengo ganas, pero si hay que hacerlo, se hace. No, va a ir súper bien, Silvi, súper bien, ya están re bien encaminados, aparte, vos decís, en un momento de la charla dijiste, empezamos de cero a cero, pero siempre empezás con gran experiencia que traías de antes. Sí, en Italia, tenés una gran experiencia en Europa, que es muy distinta, ¿no? Entonces, eso está bueno para aprovecharlo. Sí, el consejo entonces es que vengan, que se animen, que lo piensen, que lo planeen, agarren un cuadernito y apúntense todo, es lo que yo hago. Yo tengo un cuaderno que lo divido en secciones, divido, sección trabajo, sección alquiler, sección trámites, sección popurrí, etcétera, etcétera. Entonces, yo te escucho a vos y anoto todo lo que vos decís. Escucho a otro y a todo, es otro y después yo sola me tomo el trabajo de decir, bueno, ¿cuál es la información que me sirve a mí? ¿Cuál es la información que no? ¿Cuál es una información confusa? ¿Cuál es no? Porque hay mucha información y hay que tener un poco de capacidad de saber ver cuál es la información correcta y cuál no. Y también que cada caso es diferente, no todos los casos son iguales, no todas las comunas son iguales y no todas las personas son iguales. Por lo tanto, en un lugar mi experiencia puede ser esta y viene otra persona a hacer la misma experiencia y le cambia totalmente el resultado. Totalmente distinto, tal cual. Sí, es así, cada historia de vida, cada vida es única. Sí, y delante de lo que una persona no tiene por qué ser igual a la otra si es parte de una vida que es única, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, Silvi, ha sido un placer, me quedaría hablando, pero horas, horas. Mira, creo que te abrí un montón. Creo que lo voy a partir en dos, así. Porque hagamos una hora y cuarenta, un montón. un montón. Un montón. Sí, sí, sí. Te agradezco por la buena onda, por la buena onda. Que es obvio que les va a ir bien por esa buena energía que transmitís. Por eso nada más, les va a ir súper bien. Gracias, 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 gracias. Bueno, cuando quieras otro vivo sobre discapacidad, sobre, no sé, hondar más en España, o cómo empezar a los 50 años otra vez en Italia. Lo que quieras. De todo eso tenemos que hablar, de todo eso. Y si nosotros hacemos de los golpes de suerte que hemos tenido, eso que también es maravilloso, la cantidad que hemos tenido. Bueno, lo que quieras, cuando quieras, cuando quieras. Genial, Silvia, y muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo a tu familia también. Gracias, un beso grande a vos, al influencer, y a tus dos preciosidades. El influencer, un crack. Gracias.